Delicadeza, suavidad y compasión. Es algo que no verás en Show Gold, porque estas mujeres entregan todo en la cancha para ir en busca de ese tan anhelado gol, haciendo que todos quienes las vean sean parte de esta gran emoción. Hola, soy Ligia Moreira, tengo 23 años, juego de BAC Central y voy a representar al cuadro en el Mundial de Canadá de los Júlcitos. Estudio periodismo en Guayaquil, pero ahora suspendí el semestre porque se me va a complicar muchísimo. Pienso que no lo elegí, simplemente recuerdo que me gustaba y que siempre me gustó. Veía a mi papi jugar y creo que desde ahí nació todo. En mi pueblo natal, Santa María, empecé a jugar a los 12 años y desde ese entonces me he dedicado por completo a eso. He jugado en distintas selecciones, entre esas jugué con la selección de Chichincha, que quedamos campeonas, con la selección de Guayas, la selección de Los Ríos. Y fue un cambio bastante drástico porque sí se veía una diferencia entre jugar en la selección de Los Ríos y jugar en la selección de Ecuador. Porque el entrenamiento era más exigido, las chicas eran mucho más fuertes, mucho más rápidas. Y ahora pertenecer a este grupo de chicas que va a representar a Ecuador en el Mundial significa muchísimo para mí. Es algo que siempre había soñado, con lo que siempre había luchado. Voy a representar a mi país, voy a jugar esos partidos con los que tanto soñé. pues una guerrera más dentro del campo del pueblo.